So, first, let's start now with morning again. Write your name and write the date. Un minuto, chicos, para que anoten su nombre, la fecha. When you finish, send me this emoji. Mándeme este emoji, si ya tiene el nombre y todo. Joaquín, ¿tienes una duda? Ya estamos, es muy temprano. Vamos, dime tu duda, mi amor. ¿Ya? ¿Tiene la manita así? ¿Shaley, tienes dudas? ¿Sí? ¿Shaley? Ok, ya puedes hablar. Mi duda es, ¿qué fecha es hoy? La fecha de hoy, hoy es 8, 8 de marzo. Feliz día de repente. Gracias, nena. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Hoy sí. Samuelito, ¿tienes dudas tú también? Dime, Samuel. Yo puedo iniciar. Dime. Yo puedo iniciar, mi. Te escuché muy bien, pero... Ian, ¿tú también tienes dudas? Dime, Ian. Hoy sí amanecimos con muchas dudas. Dime, mi amor. Mis. Sí, dime. No, mejor no, mis. Esa estoy muy nerviosa. Ok. Miche, perdón, Jimena. Mis. Mis. ¿Qué día es hoy? 8 de marzo, nena. 8 de marzo. Listo. Ya no perdamos más tiempo porque tenemos solo este periodo. Entonces, por favor, atentos y ya nada de perder tiempo, ¿sí? Seamos puntuales. Si tenemos dudas solo, dudas importantes. ¿Listo? So, we are going to start with part number one. Part number one. Here we have five points and we have an example. I am a student. ¿Se recuerda al verbo to be? So, you are going to write first three afirmary sentences. Empecemos con esto. Three afirmary sentences. Using there to be. Tres oraciones afirmativas. Igual que mi ejemplo que está ahí, usando el verbo to be. Camila, Alexandra, dime. Mis. ¿Puede ser de she, he, he, it? Sí, tú lo sabes, ¿sí? Ahí está mi ejemplo. El ejemplo cero es para que ustedes seguíen. Dime, Evangeline. Mis, usted dijo que tres, ¿verdad, mis? Pero ahí hay una con su ejemplo. Entonces, ahí serían solo dos. No, van a ser tres. Aquí en el espacio uno, espacio dos, espacio tres, ¿sí? Está bien, mis. Dime, Joaquín. Mis. Debemos que hacer afirmativas. ¿Cuántas no afirmativas? Tres afirmativas. Empecemos con esto. Cuando te lo tengas listo, vamos a lo siguiente. Ya terminé, mis. Soy Evangeline. Muy bien, Evangeline. Gracias. Thank you, Zoe. Bueno, mis amores, mándenme este emoji, por favor. Si ya están, ya puedo continuar. Mándenme este emoji. ¿Listo? Thank you, José Marco. Thank you, Jimena. Es una duda, Jimena. Dime, Jimena. Mis, una pregunta. ¿Qué hace en la serie número uno? Todavía no vamos en la dos. Hay que seguir instrucciones, ¿sí? No, en la número uno, mis. Número uno. A ver, prestemos bien atención. En la primera, tres oraciones afirmativas. Verbo tu vida. Aquí tienen el ejemplo. Y sí, ya sé que son tres, mis, pero la cuatro y la cinco, ¿qué son? Vamos por pasos, mi amor. Vamos por pasos. Hay que seguir instrucciones. Listo, ya tenemos las tres. Now, you are going to write two negative. Two negative. Dos en forma negativa, ¿sí? Para completar las cinco, ¿listo? Con esto sí tienen un minuto porque solo son dos, ¿listo? Mis, me olvidé bajar la mano. Sí, mi amor, dime. Ahorita. De abajo. Aquí. Y. Sí, Joaquín, escúchame. Ahorita te tocan dos negativas, ¿sí? Dos negativas para completar las cinco. Hay que apurar, hay que apurar, apresurarnos para que no se nos acabe el tiempo. ¿Evangelín, you finish? ¿Sí? 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 No, dime tu duda. Mis, ¿cómo se escribe el lado, mis? Ice cream. Mis, ¿me lo podría escribir, por favor? Por favor, gracias. Por favor, gracias. Por favor, gracias. Traten de usar palabritas que usted se sepa. Ahí se lo mandé. Uy, pero ya no escriban cosas en el chat, chicos. Hay chicos que están mandando cosas que no son de la clase. Y exactamente es, dice aquí, Joaquín. Dice que tú estás mandando un montón de D, 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 D. Joaquín, esto está quedando grabado, así que mejor, este, debes estar atento ahí para terminar. Katherine Orozco, ¿you finish? Very good. Muy bien. Los que estudiaron, se las va a hacer muy fácil. Very good, Valerie Pérez. Bueno, chicos, mándenme este emoji. Voy revisando las cámaras, si ya terminaron esto. Y los que tienen la cámara apagada, mejor si la abren, porque necesito ver que estén trabajando. Gracias. Very good. Thank you. Thank you, Angela. Thank you, Sandra. Very good. Thank you so much. So let's continue. Let's continue. Let's continue because we don't have a lot of time. So we have part number two, part number two. And we have some numbers. So please, let's take our crayons. Agarren el color favorito. The color you like. You have it? Yes. So I have pink here. So I have pink here. I have my pink. And you are going to listen the numbers that I'm going to say and you are going to paint the numbers. Solo los que escuchen los van a pintar. So let's start with number one. Number one is number five. Five. Number five. Number five. Lo pintan con el colorcito. Number five. Number five. Five, five, five. Jose Marco, ¿tienes dudas todavía? ¿Sí? Dime, Jose Marco. Y tenemos que pintar los números. Yes. Sí, es lo que acabo de decir. Sí. Sí, mi amor. Joaquín, ¿tienes otra vez dudas? Dime. Ya, ya puedes hablar. Ahora ya. Mis. Una cosa que podría poner es. ¿Qué tenemos que hacer en los números? Creo que no estás prestando atención, Joaquín. Estamos. Ya tenemos nuestro crayón. ¿Sí? Estoy diciendo unos números y eso lo vamos a apuntar. O sea, vean que si ustedes no colaboran, nos vamos a ir tarde. Entonces tenemos que. Tenemos poco tiempo. Entonces vamos siguiendo instrucciones conforme yo voy diciendo. Bueno, listo. Evangeline, ¿tienes dudas? Sí, mi amor. Miel, lo podemos pintar de colores los números. Sí, mi amor. Sí. Lo que me importa es que escojan el que yo estoy diciendo. Bueno. Vamos. Number two. Número dos. Escuchen. Sí, pueden usar los colores que ustedes quieran. Pero escuchen, tienen que ser el correcto. ¿Sí? El siguiente número que ustedes van a pintar is number nine. Nine. Number nine. Next. Siguiente. Number. Eighteen. 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 Siguiente. Number. Fourteen. Fourteen. Siguiente y el último. Siguiente y el último. Dime. Puede decir la de antes, puede decir el número de antes. Voy a repetir una vez más los números para que ustedes vayan revisando si tienen los correctos. El primero que mencioné, number five. Siguiente, number nine. Siguiente, number eighteen. Siguiente, four-team. Y el último, seventeen. Seventeen, ¿listo? Muy bien. Evangeline, ¿tú tienes dudas? ¿Sí? Dime. Miss, perdón, si estoy diciendo muchas dudas, Miss, pero usted no había dicho el número uno y el número dos. No. No, no, no. Estás pinte mal. Eh, Valerie. ¿Dime? Disculpe. Dime. ¿Cuál dije? ¿Dime? No te escucho, pero te voy a volver a repetir los números, ¿sí? La última vez los voy a volver a repetir para que puedan chequear si están bien. Number five, number nine, eighteen, fourteen, and seventeen. ¿Listo? Very good. So, let's continue. Vamos con la siguiente serie, chicos. So, we have five points and we have a box. So, listen to the instructions. You are going to draw the following occupations. So, we have one, two, three, four, and five occupations. Then, you are going to paint. Tenemos aquí cuatro o cinco ocupaciones, nombres de ocupaciones. Bastante fácil. Las van a dibujar, no tienen que hacer dibujos lo más bonito, algo que represente cada ocupación. Luego lo van a pintar y le escriben el nombre a la par. For example, teacher, you are going to draw a teacher. Then, you are going to paint. Then, bus driver. You are going to draw a bus driver. Then, doctor, and finally, student. So, in total, you have four. Sí, tenemos cuatro nada más. Four. I will give you five minutes for you to finish. Five minutes. When you finish, you tell me. I finish. O, to send me this emoji. Ahorita les doy la palabra, mis amores. Vamos a ver, vamos a ver. Allison, dime, mi amor. Miss, ¿puedes repetir los números? Sí. Number five. Number nine. Number nine. Number eighteen. Fourteen. Fourteen. Seventeen. ¿Listo? Seventeen. Very good. Zoe Franco. Dime, mi amor, tu duda. ¿Dónde está Zoe? Zoe, ya puedes hablar. Dicen en el... En el... Sí, mi amor. En la serie tres. Sí. ¿Tenemos que dibujar todos los que dicen ahí o solo uno? Sí, mi amor. Todos, todos. We have four. One, two, and three. Four. Teacher, driver, doctor, and student. So, you are going to draw. Then you are going to paint. For example, what is teacher? The teacher, the occupation. So, you are going to draw. Then you are going to paint. Then, bus driver. Then, doctor. And finally, student. So, we have in total, we have four. Dime, Ian. Miss, ¿y puedo hacer unos dibujos como los que le habíamos quedado cuando hicimos las occupations? No me parece, Miss. Dime, dime, repítemelo, por favor, que no te escucha muy bien. Sí, puedo hacer los dibujos que hice cuando hicimos las ocupaciones. Me lo puedes escribir, es que no te escucha muy bien. Ok, Miss. Por favor, escríbemelo en el chat, gracias. Eh, Valerie, dime. Miss, donde está el cuadrito, te digo que tenemos que dibujar lo que está abajo, lo que está dibujito, algo de ahí. Mi amor, en esta, en la serie cinco, we have four words, you are going to draw each occupation. Number one is teacher, number two, bus driver, number three, doctor, and finally, we have a student. So, you have to paint as well. ¿Sí? Dibujar y pintar. Eh, Zuli, Mónica, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tienes la manita levantada? No questions. Si ya no tienen preguntas, ahí bajan la manita, ¿sí? Mónica, ¿tienes preguntas o no? No. Creo que no me escucha. José Santiago, ¿tú sí tienes preguntas? ¿Sí? Sí. Miss. Dime. Es que usted no me prendía el micrófono. Ah, ok. Yo desde hace rato estaba entrando, ¿me puede decir cuáles las instrucciones de la primera serie? Nena, la clase ya casi termina, pero estoy grabando la clase. Entonces, vamos, vas a ver la grabación y vas a seguir haciendo conmigo lo que estoy diciendo, porque no podemos atrasarnos, ¿sí? Sí, Miss. Sí, mi amor, gracias. Ricardo, dime. Sí, si quiere, Mónica, yo le puedo ayudar en el, en las preguntas. Gracias, mi amor, gracias, pero vamos a terminar aquí nosotros. ¿Me puede hacer los dibujos? Sí, Ian, yes, you can do it. Sí, no hay problema. Si ya terminó parte 5, vamos a la siguiente, mis amores. ¿Sí? Les voy a explicar esta de una vez porque algunos son bastante rápidos. Esta es la última parte, es la más facilita. You are going to match the image with the correct phrase. Vamos a unir cada imagen con el correcto, aquí tenemos saludos, greetings. So, you are going to match, unir. For example, what is good evening, good morning, good night, good afternoon and good bye. Vean bien la imagen antes de unir para que no se confundan, ¿de acuerdo? Entonces, si ya terminó el ejercicio anterior, puedes seguir con este. Allison, ¿tienes dudas? Puedes hablar. Miss, ¿qué era lo que había que dibujar en la parte 5? Okay, in part number 5, you have to draw the occupation, teacher, bus driver, doctor and student. Yes, then you have to paint with your crayons, okay. Thank you. You're welcome. Samuelito, ahora sí dime tú, tenía la manita levantada. ¿Qué hay que hacer abajo? Okay, in the last part, la última parte, you are going to match, you are going to match the picture, you are going to match the picture with the correct phrase. For example, ¿qué representa la imagen 1? My thing is good morning, good night, cualquiera, pero tiene que ser la correcta, ¿sí? Natalie, dime mi amor, ya, ya puedes hablar. Yo ya terminé, Miss. ¿Todo, todo? Sí. Bueno, hazme un favor, dale una revisada, que todo esté bien, que todo esté correcto, entonces me dice, ya lo revisé, ya está listo. Bueno. Leónidas, tu duda, mi amor. Miss, ¿qué debía hacer en la primera parte? ¿Primera parte de cuál? ¿Del inicio? En la primera serie. ¿La primera serie del examen? Uh-huh. Uy, estás muy atrás, Leonida. Fíjate que nos queda poquito tiempo, pero voy a tratar de resumirte. Igual queda grabado, si no, si nos corta, va a quedar grabado. Tenemos cinco espacios. Tres afirmativas, tres negativas. Estamos aquí en el verbo to be. Tenemos un ejemplo aquí, I am a student, es afirmativo, entonces tú vas a hacer tres más, y al final dos negativas. ¿Sí? Sí, María. Ok, si te quedas atrás, puedes revisar, ¿sí? Ok, estoy grabando la clase. Ok, ya vamos por la última, ya vamos por la última serie. Natalie, tell me, Natalie. Miss, perdón, se me olvidó bajar la manita. Ok, Natalie. Si ya lo revisaste, me puede decir, ya lo revisé, ya está listo. Sí, puedes hablar. Miss, yo ya terminé, ya revisé, ya está todo bien. Excelente. So, Natalie, you can say goodbye, me mandas fotita, ¿sí? Si le quieres dar otra revisada, perfecto, para que no pierdas ni un punto. Ahorita se la envío. Listo. Claro, bueno, Miss, Ariel. Bye, bye. José Marco, dime, mi amor. Miss, después de esta clase, ¿qué sigue? Déjame ver tu horario, porque no me sé el horario, tú eres tercero. Sí, Miss. Te toca, déjame verlo. Después de inglés, te toca ciencias naturales. Gracias. Gracias, Miss. Y después de ciencias naturales, va a matemática. Sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Después de, no, solo esa es la última, es la última, es la última clase. Bueno, Miss, gracias. De nada. Ok. Jacob, ¿qué me puedes decir? Miss, ya terminé. ¿Ya lo revisaste? Sí. Listo, te puedes retirar. Adiós, Miss. Vanessa. Dónde, mi Vanessa. Yo también terminé. ¿Ya lo revisaste? Sí. Listo. Goodbye. Goodbye, Miss. Have a nice day. Katie. Ya terminé, Miss. ¿Ya lo revisaste? Sí. Bueno. Entonces, también, foto, me mandan foto, nombre completo y grado. Ricardo, déjame, Ricardo. Finish. Voy a llamar a mi mamá para que le ponga foto, Miss. Sí, fotos claras, por favor, para que yo vea. Entonces, ya te puedes retirar. Mami. ¿Samuelito? ¿Lo revisaste? Sí. Sí. Miss, disculpe. Te puedes retirar. ¿Quién me estaba hablando aquí? Le doy la palabra. Tenemos aquí a Messi, dice aquí. No sé quién. Tiene levantada la mano. Dime. Ya, ya puedes hablar. Miss, ya terminé. Ok. You have to send me a picture, please, with your name and your grade. So, you can say goodbye. José Marco. Miss, ya terminé. ¿Lo revisaste? Sí. Muy bien. Foto, nombre y grado. Thank you. Gracias. Adiós. Ya terminé, Miss. Thank you so much. Please, take a picture and send me by mensaje. Miss, te lo voy a mandar con Diego. Oye, Miss. Gracias. Oye, Miss. Bye, bye. Have a nice day. José Santiago. ¿Lo revisaste? ¿Ya lo revisaste? No dudas, nada, todo perfecto. 30 puntos exactos. Ok, listo. Say goodbye, José. ¿Me mandas fotita, por favor? Valeris y Fuentes. Yo terminé, Miss. Ok. ¿Lo revisaste? ¿No dudas, nada? Perfecto. Ok. So, you can say goodbye. Bye, Miss. Bye. Have a nice day. Ángel Conde. Ángel, ya puedes hablar. Me ya terminé, Miss. Perfect. So, please, the same. Send me a picture and you can say goodbye. Ok, Miss. Bye. Ian. Yo terminé, Miss. Ahí se lo voy a mandar. Perfect. Thank you, Ian. Bye. Adiós, Miss. Bye. Thank you. ¿Estás terminado? ¿Ya puedes hablar? Ya, trata de activar otra vez. Ya, mí, ya terminé y mire lo que hace mi tía. Perfecto. ¿Me mandas foto, por favor? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mis amores, los que están aquí, revisen su hojita, que todo vaya en orden. Si tienen dudas, todavía tenemos como cuatro minutos. Todavía me pueden decir sus dudas. ¿Sí? Revisen, revisen todo. ¿Sí, Mónica? Mis, ¿puedo salir? Sí, Mónica. Goodbye. Ahí me mandas foto. Adiós, mis. Bye, bye. Y aquí. Y aquí, you finish? Ok. So, Jackie, you can send me a, can you send me a picture? ¿Me mandas fotitas, sí? Eh, Sandrita. Ya, ya puedes hablar. Finish. Very good. Perfect. So, please, send me a picture. You can say goodbye. Yes, goodbye. Have a nice day. So, es Zúñiga. Ya puedes hablar. You finish. Excellent. Perfect. Send me a picture, please. You can say goodbye. Have a nice day. Goodbye, Jimena. You finish. Y me, ya terminé. Perfect. Ahí lo revisas antes de mandar. Bye, bye. Bye, no, mis. Adiós. Eliónidas. Ya terminé, mis. ¿Ya lo revisaste? Todo, ¿no? Todo está perfecto? ¿Seguro? Sí. Ok. Bueno, voy a confiar en ti. Goodbye, Leonidas. Me mandas foto. Ok. Carlita. Carlita. Finish. Perfect. Please, send me a picture. La foto, ¿sí? Me mandas fotita clara, que esté clara, con nombre y grado. Bye, bye. Bye, Carlita. Have a nice day. Jackie. Jackie, si ya terminaste, ya te puedes retirar. ¿Sí? Es que no te escucho. Creo que tu audio está mal. No te escucho, ¿sí? Pero si ya terminaste, puedes retirar. Soy. Soy Franco. Miriam, ya terminé. Perfecto. So, you can say goodbye. Bye. Bye-bye. Have a nice day. Have a nice day. Gracias. Gracias. Camilita, ¿cómo vas, mi amor? Camila. Caterin. Ya puedes hablar, nena. Sí, ya terminé mi examen. Perfecto, muy bien, gracias. Que tomen fotita, por favor, y que no se les olvide de mandarme, por favor. Camilita, Alexandra, ya puedes hablar. Sí, ya terminé. Perfecto, perfecto. Me mandas foto, nena, ¿sí? Ya te puedes retirar. Adiós, nena. Adiós, nena. Bye. Bye, have a nice day. Mis amores, les queda un minutito, ¿sí? A las 11 tengo que ir a otro grado. Entonces, por favor, mis amores, revisen su examen. Nadie, antes de que me vaya, no tienen más dudas. Les quedan como 5 ahí para que ustedes lo puedan terminar, ¿no? Sheila, dime, mi amor. Perfecto. Me mandas fotita, nena, ¿sí? Gracias. Mis amores, voy a terminar la reunión. Les quedan como 4 minutos para que sean las 11 y 10. Revisenlo y me lo mandan, ¿sí? Antes que me vaya, ¿alguien tiene una duda? Antes que me vaya, ¿no? Dime, Jackie, Jackie. Solo que, Jackie, no te escucho, no sé por qué. No te escucho, Jackie. Tu audio creo que está mal. O trata de ver si tienes el volumen, ¿sí? Dime, Joaquín, antes que me vaya. Ok, vamos con Ángela. Dime, Ángela. Ángela, Ángela. Mis, ya terminé. Ya lo revisé, ya me hice el examen. Perfecto. Sí, ya me puedes mandar la hojita y goodbye, ¿sí? Bye, nena. Joaquín, también, dime tu duda antes que me vaya. No. Jackie. ¿Y a Jackie? Nena, no te escucho, no sé qué le pasa a tu audio. Son dos negativas. No me la enseñes, porque es test. Dos negativas, ¿listo? Bueno, mis amores, voy a terminar la reunión, por favor, revísenlo antes de mandármelo. Les di tiempo para las dudas, entonces, say goodbye. No se les olvide de mandarnos, ¿sí? Bye, bye. Have a nice day. ¡Suscríbete!